Hey, Caribe Colombiano Rico Introducing Retro Caribbean Futuristic Pueblo Music Venga y canta si quieres a que baila Ven y menea tu cadera Pon esas nalgas alta Cuando camina con mi pueblo se levanta Si la ves cuando baila solita con esa falcha Que es un poquito más duro Y cuando te hago la visita La visita Si la ves cuando baila solita con esa falcha Que es un poquito más duro Y cuando te hago la visita La visita Hey, me gusta pero no has pegado Y ya mamá me ponte este ranqueado Muchos tontos lo han intentado Pero pobres no lo han notado Por eso te digo la esfera Esa vive en toda esfera A no entrar Hey, vamos a un barrio en corazón Si te lo arrojo, no te lo paso Si la ves cuando baila solita con esa falcha Y en un poquito más duro, no te lo hago la visita La visita Si la ves cuando baila solita con esa falcha Y en un poquito más duro, no te lo hago la visita La visita Te va Te va Ay, Dios mío, caribe colombiano Te va a visitar Amonero, rompe esa vaina Te va a visitar Y te va a llevar a una fiesta buena Te va a visitar Te va a visitar Te va a visitar En Guadalé Hay una fiesta buena, van a ver Te va a visitar Te va a visitar Ay, mueve en tus caderas Si es que se goza este bembe Te va a visitar Rico Te va a visitar Te va a visitar Hay una fiesta buena Con mi compadre Manuel Te va a visitar Te va a visitar Mira, vaya en tensa de verano Y en la sabana.... Te va a visitar Yo habilito, si es que na', dani Y en la sabana de Semer Ahora tienes esta gran Muchas gracias Te visito, nos visitamos La visita Óyeme ya tú Y este ritmo es sabroso Óyeme ya tú Viene con mucha sazón Y con picante también Y este ritmo es sabroso Óyeme ya tú Viene con mucha sazón Y con picante también Ven, te invito a bailar Ay, pa' que muevas Ese cuerpo Tu sabrosura me tiene mal Y ya no sé lo que siento Báilame así cerquita Tu boca contigo a mí Tus piernas están temblando Sé lo que quieres decir Vamos a bailar Y este ritmo es sabroso Óyeme ya tú Viene con mucha sazón Y con picante también Y este ritmo es sabroso Óyeme ya tú Viene con mucha sazón Y con picante también Viene con mucha sazón Tumba y te vas Tumba, tumba, tumba Tumba, tumba, tiende, papa Uuuh Que está bien puesta Pero se va a acabar Se va a acabar, mamá Se va a acabar Se va a acabar Se va a acabar Se va a acabar Oye, qué lindo arreglito de cuerda Una canción de tiempo atrás Esta canción se llama La Propia Romántico Cuenta Y es que estoy en la propia llevadera En la propia Sí, señor En la propia llevadera En la propia Mi pobre mamá ya se cansó De estar esperando a que le dé yo Pa' comprar la carne, el pecado, el arroz Y pa' la sopa He tenido yo Y es sopa, que sopa Sopa Que sopa, que sopa Y es que estoy en la propia llevadera Y es que estoy en la propia llevadera Is que la propia Sí, señor En la propia llevadera En la propia Sin pago el uno, no pago el dos Y que el tercero lo cortan también La luz, el agua, el cago, el arroz Y pa' la sopa, gente que bello Y el sopa, que sopa, sopa Y en esto En la propia En la propia Sí señor En la propia En la propia ¡Opa! ¡Ahí! ¡Opa! 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 Y fliparéis más! ¡Ella está soltera! Verde la disco y venga a su manera Vá para la playa, todo esto, donde quieras Prende el aparillo, ahora voy a que la flea ¡Eya está soltera! Ya no le importancia, yo me pongo cualquiera Vá para la playa, para la niña con la antena Sega un tequila para olvidar la pena Y el cuchillo de corazón es automático No se complica cuando llega así que Ay, 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 la compra No me voy a dejar bien por el lunático Como me deja esa cadera así que Ay, 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 ay El que tenga miedo hoy de morir Negra es mejor que no naca Hay cosas que no se pueden concedir No le toques con tu planta El que tenga miedo hoy de morir Es mejor que no naca Hay cosas que no se pueden concedir No le toques con tu planta Cuando se tiene no hay quien hace lo que quiera Quiere pasarle bien los compromisos pa' fuera Pero no te quiero que no te haga nunca Quiere pasarle bien los compromisos pa' fuera En mi ladito a vibrar a su manera La mala playa toma todo donde quiera Prende el amarillo de un gui en la espera Ella es trazo entera Ya no le importa el que hasta con cualquiera La mala playa toma también con la nena Sega un tequila para olvidar la pena Romántico Romántico Rigo ¡Rigo! ¡Rigo! Sé que quizás me pasé de egoísta Porque eres figurar del primero en tu lista Que fue un error cruzarme por tu vista Jura de excepción solo fueron las horas perdidas ¿Qué vamos a hacer con este amor? Yo no sé El amor de tus ojos hasta la punta Dime qué voy a hacer Joder de adentro con usted Yo me muero por verte Me duele no tenerte Me imaginaba una vida contigo Contar los ojos en un solo destino No nos confino Otro destino Solo quería que estuvieras conmigo Sé mucho más que tú eres conmigo Cruzar nuestro camino No es solo pa' comerte Que mala suerte Pa' no tenerte tan solo en mi mente No es solo pa' comerte Que mala suerte Pa' no tenerte tan solo en mi mente Ya me hice el noche Que no me vuelvo con pensando en tus ojos Parejo fantasmas y no Tengo tus labios rojos Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Fumando y tomando pa' ver si te borro Pero siempre a ti te lo corro Todo un cristal en el que era la niña Se pasó el tiempo y no es sino nada más Le eché la culpa a la distancia Porque me faltó más elegancia Vamos a dar serio Pero en tu corazón Es que me meto amor Oye, me tienes de aquí pa' allá De allá pa' acá Me tienes de aquí pa' allá De allá pa' acá Oh, 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 oh Vamos a bailar tu y yo Gracias a cada vez Oh, 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 oh Vamos a bailar tu y yo É un baía de tu mundo Oh, oh, oh Vamos a bailar tu y yo Solo pelo music Muchas gracias Oh, 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 oh voy a ir with you Oh, 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 oh Voy a ir with you Muchas gracias por acompañarnos Esto fue Pelomusic en la Santa Fe ¡Suscríbete al canal!